Ustedes sí, pero acá todavía no. ¿Qué estás esperando, señor? Con la cadera y cintura con pintura, cadera con cadera. Entonces la nos vamos a sentir chocolate. Cintura con pintura, cadera con cadera. Entonces la nos vamos a síntar chocolate y chote, 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 chote. Sienta el chocolate y chote, 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 chote. Síntar chocolate y chote. ¡Vámelo! ¡Vamelo! ¡Vamos! Párenlo, si quieres vas, yo de mí no te puedo, vas fenómeno Párenlo, te saco, párenlo, si quieres vas, ven se lo, ya senté Miren, tírate un paso, tírate un rum Como me las pico y lo pego en la cadera Como me las pico y lo hago en la cadera No me lo mames, no me lo mames, me lo mames Loco por quiera, no me lo mames, me lo mames No me lo mames, no me lo mames, no me lo mames Mira que empezó, la pesta ya llegó Así las pico y lo me la cico y ha empezó enojó así, así, así me gusta bien Como me la saco bailar todo el día Yo no tengo problema bueno chicas a seguir bailando con las seis con la verde en el escenario con las bellezas en el espectáculo de pinturas preciosuras no nos engañen no nos engañen son chicas hermosas mira chicas preciosas más bellas más hermosas no nos engañen ay que rico mentirosa oye Dani no es porque se engañen yo le he caído nada y para amigas las seis chicas que están acá delante son preciosas son hermosas regias oye Dani pero más bonita la gente de Pucalpa he estado súper bonito con Aymar Reventes por escuchar todas las canciones y lo que le falta por escuchar